Por el río de Moscoa, bajo el Conquipal Escuchando vientos nuevos Verano atardecer, soltados al pasar Escuchando vientos nuevos Se achica el mundo más Quien fuera a creer Que fuéramos tú y yo hermanos El futuro ya se ve Se puede hasta tocar Soplando con los vientos nuevos Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños del mañana soñan ya Los cambios que vendrán Ya irás Recuerdos de la ayer Siento al recorrer Antiguas calles del pasado Por el río de Moscoa, bajo el Conquipal Escuchando vientos nuevos Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños del mañana soñan ya Los cambios que vendrán Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños del mañana soñan ya Los cambios que vendrán El viento haya sonar La campana de la libertad Ya no hay tiempo que perder Hay que girarte hacia la paz Canta con tu vara a la calla Mi guitarra quiere gritar Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños del mañana soñan ya Los cambios que vendrán Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños del mañana soñan ya Los cambios que vendrán Y con amor para las chiquiturres Allá en California